Exactamente. Y mucha gente está preguntando también en Twitter por qué no usar el agua del mar. Y se puede usar el agua del mar. Pero hasta el momento no hemos recurrido a ello porque no tenemos los aviones adecuados. Exacto. Mira, ahí está. Espérame, hay otro que... Bueno, ahí vemos la altura, por ejemplo. Mira la altura que es capaz de descargar. Fui impresionante. Qué nervio. ¿Ya? Qué nervio, sí. Cuando llega ahí, no solamente puede descargar agua, sino que puede descargar espuma, es decir, una suerte de nieve. Los pilotos son... Sí, son increíbles los pilotos. Impresionante. El expertise que tienen. Sí, tremendo. Y el arrojo, porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Ahora, yo quisiera señalarte un poco el tema de dónde acceder a esto, porque la verdad es que no hay mucha explicación para comprender el por qué no se han pedido. En ayuda internacional... Mira, está, pero yo creo que al revés, hay que pedir más que esperar el ofrecimiento. Mira, mira el nivel de precisión. Ay, repita esa parte, por favor, dirección. Que fue muy rápido. Mira, ahí está. Ahí está, impresionante. Mira. Pero mira, además, la altura. Sí. Fija. Entonces, mira, prácticamente a pocos metros de la copa de los árboles. Pero hay un terreno plano. Es decir, cuando es tan dirigido el blanco, es un terreno plano porque cuando es quebrada es mucho más difícil hacerlo así. Pero tocaste un tema súper interesante, Monse, que de hecho lo estábamos comentando con Michelle, que hice relación con la razón que habría dado CONAF justamente para no adquirir este tipo de aviones. Es decir, que no servía. Tenemos la razón. Que era justamente que en realidad eran terrenos, no servían para terrenos montañosos. Terrenos montañosos. Ahora, quiero decir, porque esto salió en la prensa, así que es de público conocimiento, que había informes, ¿no es cierto? Por lo tanto, el gobierno, y de hecho CONAF, estaba en conocimiento de que este verano iba a ser especialmente riesgoso para, ¿no es cierto?, justamente para los bosques, para los incendios forestales. Propicio para los incendios forestales. El gobierno estaba al tanto de que las condiciones climáticas, las altas temperaturas, la sequía y el estado de la vegetación eran propicios para el incremento de los incendios forestales. Fíjese que este fue un informe enviado por la CONAF. De hecho, este informe fue enviado el 10 de enero, pero tiene fecha de 30 de noviembre del 2006 a la Cámara de Diputados. Es decir, estaban todos en conocimiento de que este verano iba a ser especialmente riesgoso. Por lo tanto, no se logra comprender por qué no hubo una prevención, una adquisición eventual de ese tipo de aviones, etc. Bueno, ese informe que se obtiene vía fiscalización de la Cámara de Diputados, lo cual yo creo que aquí también hay que ir reconociendo las limitaciones que tiene cada poder del Estado. El Parlamento no es ejecutivo, por lo tanto le corresponde fiscalizar. Y este informe se logra a través de fiscalización. Y lo que señala en su última conclusión, en el mes de octubre, es lo que hemos estado conversando, que las condiciones están propicias para incendios de rápida propagación, de agresividad, y que por lo tanto se requiere reforzar el combate, porque el riesgo que existe es que aumente la superficie que se quema. ¡Gracias! ¡Gracias!